14 horas 3 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas, este espacio que tiene por finalidad mostrar otro lado de la noticia. Hoy vamos a hablar con una mujer que no solamente tiene las riendas de su vida, sino también que maneja, ¿y qué es lo que maneja? Maneja un taxi amarillo, pero también está al frente de un grupo de personas que también tienen la misma tarea, pero ella está trabajando junto a sus compañeros en una organización de la que ella ahora se encuentra al frente. En instantes nada más les cuenta el perfil de nuestra invitada. Hoy el saludo para Lucio y Mónica Díaz, que nos están mirando desde Salta a través de DirecTV. Obviamente también a la gente que nos sigue por las diferentes plataformas, DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV, que acompañan a Canal 7 de Jujuy a la señal abierta que llega a todas partes y también a través de Somos Jujuy, el diario más informado, nuestro diario. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Mónica Alejandra Bertolone, una mujer al volante. Ella nació en San Salvador de Jujuy, cursó la primaria y la secundaria en el Colegio del Salvador, es profesora de danza folclórica y trabajó en el registro civil y en diferentes bases de radio llamada como secretaria y operadora. En el año 2007 se aventuró a manejar un taxi y se convirtió así en la primer mujer chofer no dueña de capital. Fue reconocida por su lucha constante contra el transporte ilegal y defiende el derecho de los choferes de taxis en Jujuy. Hoy vamos a hablar con Mónica, vamos a hablar de la mujer que está al volante, de la mujer que está al frente, de un grupo también de trabajadores, de choferes, de alternativos, pero también de la realidad que hoy los rodea a ellos y a nosotros también, a todos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Mónica, vamos a hablar de la mujer que está al volante, de una mujer que está acostumbrada a tomar las riendas de su propia vida. ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encantó la idea de que tengamos la primera mujer al volante, la primera mujer chofer acá en Jujuy, la primera que trabajó en alternativos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de ponerse de repente al frente de un volante, una tarea que mayormente cumplen los hombres y ponerte a hacer de taxi? Claro, lo mío pasó primero por una necesidad de tiempo más que una necesidad económica. Cuando yo empecé a trabajar en el taxi, la tenía enferma mi mamá y necesitaba tiempo para dedicarle a ella y lo más cercano a dedicarle tiempo a ella es el taxi. Gracias a Dios fui operadora muchos años y bueno, mis compañeros de trabajo me recibieron con los brazos abiertos cuando se enteraron de que yo iba a manejar un taxi. La bienvenida fue linda. Es complicado el ambiente de los hombres, un ambiente de hombres donde hay que pelearla, donde uno va ganando amigos pero también enemigos porque hay quienes no comparten que una mujer pueda desarrollar una actividad netamente masculina. Hasta esa época había mujeres taxistas titulares, digamos, o que eran hijas de algunos titulares que era más fácil poder trabajar en el taxi. Pero en el caso mío yo era la que buscaba por primera vez un titular que me dio un auto para poder trabajar y tener una herramienta de trabajo. Y gracias a Dios conseguí buenos titulares. ¿Y cómo es esto de lo que contabas al principio? ¿Tratabas de darte tiempo para cuidarla a tu mamá? Entonces, ¿en qué horario trabajabas? Yo trabajaba a la mañana, trabajaba todo el día. Al comienzo fue raro porque yo empecé a trabajar a prueba en el registro civil de San Pedrito. Muy generoso el director del registro civil, que por ahí me permitía algunas cosas que no le permitía a otros empleados. Digamos, bueno, habla bien de él pero no tan bien como jefe, digamos. Y él me permitía por ahí salir en el momento que mi mamá no estaba bien. Y bueno, después tuve que dejar de trabajar ahí y cuando se enteraron los muchachos que yo había dejado el trabajo que tenía, me ofrecieron un auto para los fines de semana. Y ahí empecé los fines de semana y después ya me hablaron para los días de semana. Y después cuando ya me di cuenta tenía el auto a cargo en la puerta de mi casa. Y bueno, eso me permitía trabajar y en los momentos que mi mamá no se sentía tan bien de salud, poder estar con ella y acompañarla. Afortunadamente el taxi es un tema de que si uno por ahí se baja una hora, dos horas, al tiempo lo podés recuperar. Cosa que en otros trabajos por ahí tenía que dar parte de enfermo, pedir permiso y es más complicado el tema. Pero gracias, agradezco mucho al taxi, por eso es que soy una acérrima defensora del taxi. En agradecimiento a que me permitió, digamos, darle una buena vida a mi mamá hasta que, bueno, llegó el día que ya no la tuve más. Mónica, ¿y cómo te sentiste la primera vez que saliste oficialmente como chofer de un taxi? No, mucho miedo porque, te cuento una anécdota, yo aprendí a manejar y a los dos días ya estaba arriba el taxi. Fue una aventura muy linda y el miedo de subir, no es lo mismo subir a la persona que te está enseñando a manejar, que vos ya la conoces, a subir a desconocidos. Es una responsabilidad, es una vida que vos llevas y depende de vos. Me costó al comienzo tomar pasajeros, viste, ir por la calle y que me hacían señas. Y por miedo a hacer mal un cambio o tener algún inconveniente, pasaba de largo. Y así fue la primera semana de trabajo. Y bueno, después gracias a mis compañeros, a los consejos de ellos que me enseñaron muchísimo. Y bueno, a la gente que también era muy buena en esa época que yo entré a trabajar. Y así, bueno, ya me aventuré y no paré más hasta el día de hoy. ¿Y te tocó a veces que estando frente al volante en el taxi te digan algo relacionado con el hecho de que seas mujer? ¿Que te discriminen por el hecho de ser mujer? Por ahí lo sentí... ¿Que te digan que vayas a cocinar? Algo como eso. Claro. Sí, hay de todo, pero por ahí en este ámbito sentí más discriminación del lado de la mujer. O sea, raro, pero sentí más discriminación del lado de la mujer. Ponerle parás en un supermercado y te miran como diciendo, ay, vos no me podés cargar las bolsas. O sea, por el hecho de ser mujer piensa que sos más débil, que no podés levantar una bolsa. Pero nosotras, habitualmente somos nosotras las que vamos al supermercado y las que hacemos las compras en las casas. Ese tipo de discriminación sí la sentí. ¿De los varones? No. Obvio que si me dicen algo soy de armas tomar, así que mi respuesta siempre la tuvieron. No puedo decirlo al aire porque no es horario. Se entiende, pero es todo un título lo que me estás diciendo. Que vos has sentido, has percibido que la discriminación vino más del lado de la mujer. Claro, sí, sí, no del lado del hombre. Como te digo, siempre en el ámbito de los varones, en el tema del taxi, fueron muy pocos los que no aceptaban que las mujeres estemos arriba de un auto. Pasó lo mismo con las titulares, digamos. Siempre fue complicado, o sea, por el hecho de que eran dueñas de autos, podían trabajar. Pero una mujer que no era hija de algún taxista, era medio complicado conseguir una unidad para trabajar. ¿Y cómo te llevas con los clientes? Porque viste que subirse a un taxi es como ir de repente a la peluquería. Vos te pones a charlar de todo con el chofer, desde el clima, el tiempo, cómo está la gente. Y cuando te das cuenta terminaste el viaje y le contaste una parte de tu día o de tu vida. Claro, yo trato por lo general de no dar consejos porque soy un desastre aconsejando a la gente. Sí puedo escuchar, hablar, soy de hablar todo el tiempo. No paro, sube el pasajero y hablo, hablo, lo escucho, hablamos de todo, de fútbol, de herramientas, de mecánica. Trato de no hablar mucho de religión y de política porque me ha pasado que en un par de oportunidades, dos o tres pasajeros se me bajaron del auto porque hablábamos de política y no estaban muy de acuerdo con las ideas o con las ideologías que tengo yo con respecto a la política. Sí, sí me ha pasado perder pasajeros a mitad de camino. Que sé, no, acá me quedo y bueno, aprendí a no hablar tanto de política. Mirá vos, pero sí sos de charlar con la gente. Sí, sí, hablo mucho, hablo muchísimo. Todo el día no paro, soy un lorito arriba y abajo y en todo, todo el momento, hablo todo el tiempo. Moni, vos comenzaste en el año 2007. Sí. Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ves el humor social de la gente? Incluido el tema de la pandemia, o sea, 21-22, 20-21, este 22, ¿cómo sentís el ánimo de la gente? Yo la verdad que no siento mucho cambio porque me manejo en un ámbito, en una zona de confort, digamos, donde la gente ya me conoce. Yo hace años que trabajo lo que es de Gorriti, toda la parte alta, lo que es centro. Obviamente que si tengo que ir para la zona de San Pedrito o Alto Comedero, voy y hago los viajes, no tengo problema. Pero trato de trabajar en una zona donde la gente ya me conoce, ya soy una amiga más, como que ya me esperan, saben los horarios y las paradas que yo hago. Entonces, no, la gente esa no ha cambiado, no ha cambiado demasiado. Sí, un poco de preocupación. Noto más como la gente más triste, digamos, un poco más como angustiada. No es la diversión que tenían antes por el hecho de que por la pandemia más de uno hemos perdido gente muy querida. Y creo que eso pasa mucho tiempo para que uno pueda superar una pérdida de un ser querido, digamos. Y ahora ustedes, ¿cómo están como sector? Porque vos lideras un grupo de choferes. Sí, sí. Y nosotros, lamentablemente, el tema del taxi es un tema muy vidrioso. Hay mucha desunión. Yo también soy muy aventurada, me gustan mucho los desafíos. Soy de tener mucha relación con los titulares. He trabajado y trabajo con la Cámara de Titulares. Miguel Quiroga, que es el presidente, ha tenido peleas, pero terribles, porque yo entiendo, él defiende la empresa, defiende el ámbito empresarial, que es lo que él representa. Y yo por ahí defiendo mucho mi fuente de trabajo. Y al yo defender mi fuente de trabajo hay muchos taxistas, amigos, conocidos, que se suman y me acompañan y me apoyan en las peleas y en las locuras. Por lo general le peleo mucho a los titulares el tema del aumento de los alquileres. Pero bueno, eso ya es habitual en ellos que tengan mi pelea. Y si no la peleo, yo no la peleo a nadie porque tenemos un sindicato totalmente ausente que lo único que hace es pelear con los funcionarios públicos y no es la idea, digamos. A ver, contame un poquito cómo están ustedes organizados. ¿Cuántos grupos hay que los contienen? Mira, hay bastantes grupos de taxistas, ahora se están manejando con los grupos de WhatsApp que tienen para viajes, pero grupos de pelea que salgan a defender los derechos somos dos o tres nada más, no hay muchos grupos de taxistas. ¿Y tu grupo cómo se llama, tu equipo, tu organización? Nosotros estamos en la formación de una asociación de choferes y titulares porque a mí, gracias a Dios, me acompañan también los pequeños, los titulares que tienen un solo auto, dos autos que trabajan a la par nuestra, digamos. Bueno, ellos están y choferes más que nada somos los que estamos intentando formar una asociación. No se complica en el caso mío porque hasta cierto punto es un poco, cabe el machismo, viste, de que una mujer esté a cargo de algo tan grande como una asociación o un sindicato. Es más, en el sindicato de peonas de taxi no hay secretaría de la mujer y que es lo primordial que tendría que haber. Yo formé parte del sindicato muchos años, pero no era partícipe y después por algunas cuestiones que no iban con mi personalidad, digamos, me retiré y bueno, emprendí mi lucha por otro lado y gracias a Dios tengo mucha gente que me acompaña, amigos y taxistas que me acompañan. O sea, por un lado está el sindicato, están ustedes que son taxistas independientes, está la Cámara de Propietarios y ¿qué otro grupo más está? Y hay dos o tres grupos más, pero no son tan... ¿Representativos? Claro, no son tan conocidos, digamos, hacen cosas muy por debajo, digamos, muy perfil bajo. Sí, yo porque a mí me conoce todo el mundo y soy la que más pelea, digamos, con todos, pero sí, sí hay otros grupos más que están formándose también. Mónica, ¿cómo la llevan con esto de la falta de combustible? O sea, más allá de que la mayoría de los taxis sean a gas, ¿cómo ven ustedes que se puede proyectar el problema? Porque ahora el faltante es de gasoil. Sí. Y vamos a ver cómo llegamos con el gas. Claro, sí, es una preocupación. Bueno, casi siempre nos preocupa el tema del gas, porque lamentablemente acá en Jujuy y en el noroeste es el gas más caro de la Argentina, digamos, entonces nos suben y es un presupuesto aparte que nosotros tenemos que gastar y sí es una preocupación. El tema es que nosotros, los autos al ser a gas, tenemos que tener nafta, digamos. Entonces sí o sí tenemos que cargar combustible y tenemos que tener el tanque a medio tanque o tratar de completar el tanque para que el auto funcione bien, aparte del gas, digamos. La crisis económica que se vive en estos momentos, ¿está afectando a la demanda de taxis? Sí, sí, está como a todos, como a toda la gente que depende de la economía, nos está yendo no mal, pero no tan bien como tendríamos que trabajar, digamos. El taxi es un ambiente donde uno vive el día a día, o sea, plata no nos falta, es un trabajo donde tenés el dinero en el momento. Si trabajas bien, en algunas ocasiones te da oportunidad de ahorrar algo de plata, pero en este tiempo sí nos está costando bastante en lo que es la economía, porque la gente está optando por otros servicios, la lucha nuestra que tenemos contra los truchos, que es lo que nos está en la actualidad quitando mucho trabajo. Mónica, por ejemplo, ¿cuánto tiene que hacer un chofer en su turno? ¿Cuánto es el piso que tiene que hacer para lograr pagar el alquiler, el combustible y para que te quede? Y ronda en los 3.500, 4.000 pesos que uno tiene que hacer en el turno, digamos, depende, turno de 9 horas o 12 horas, que tiene la gran mayoría, en el día sí, 4.000 pesos, un poco más en algunos casos. De base. Después de hacer esos 4.000 pesos, recién como que empezamos a trabajar para nosotros. ¿Y cuánto más o menos es el alquiler de un vehículo por día? Depende de los titulares, depende mucho de los titulares. Ahora las 12 horas están rondando en los 3.000 pesos, las 9 horas 2.400, más o menos, ese es el precio de los alquileres. ¿Y no tienen quejas de los usuarios? Porque hay vehículos que prestan servicio, hay algunos amarillos que están en condiciones, pero otros no tanto. Sí, quejas hay, digamos, pero bueno, nosotros tratamos de mantener las unidades lo mejor posible, pero pasa por ahí que los mismos usuarios son los que te rompen los autos. Nosotros tenemos que, por ahí, por la necesidad económica, parecemos taxiflé porque en los mercados los autos te suben bolsas de papa, te suben bolsas de cebolla, atados de zanahoria y te queda todo el auto sucio. Por ahí, en la hora de los bolsas, te suben gente alcoholizada y te ensucian todo el auto cuando se descomponen, ¿viste? Es mucho el tema que nosotros tenemos que cuidar y por ahí no nos damos cuenta que nos rompen las manijas de los autos, las manijas para subir los cristales, las manijas para abrir las puertas, por ahí te rompen los asientos, o sea, no es culpa siempre de los choferes y de los titulares, también hay que ver el comportamiento de los usuarios que se suben y no les importa, digamos, como no es auto de ellos, por ahí yo cuando veo que me rompen algo le digo a la gente, cuídame un poquito más porque si vos me invitas a tu casa, yo no voy a ir a romperte las cosas a tu casa, voy a tratar de cuidar y de mantener tranquilo. Si yo voy a tu casa y te rompo un plato, me echas de tu casa. Bueno, en el auto nosotros tratamos de cuidar y decir de la mejor manera. Obvio que hay algunos que no tienen tan buen humor, ¿viste? Para decir las cosas y sí, hay que estar también en el lugar del taxista. Bueno, Mónica, hablabas hace un rato de la lucha contra los ilegales, de la lucha contra los truchos, esto que te molesta tanto y creo que a todos los que tienen un trabajo regular le molesta a los truchos. Sí. ¿Cómo hacen ustedes desde el asiento del chofer para combatir esta competencia ilegal? Nosotros hace bastante que estamos trabajando con este tema. Gracias a Dios tenemos el apoyo de tránsito. Hay un equipo importante de inspectores de tránsito que están en el tema de lo ilegal. Es más, esta semana han agarrado a varios autos. Y nosotros por ahí el trabajo que podemos hacer es cuando vemos algún auto que tiene la frecuencia de ir al mismo lugar y levantar gente distinta, bueno, tratamos de ver la patente por ahí y le comunicamos a algún inspector de tránsito y, bueno, ellos ya se encargan de lo que es la parte más operativa, de hacerles el seguimiento, de estar al pendiente. Y, bueno, si ellos descubren que el auto está haciendo un transporte ilegal y, bueno, proceden al secuestro del vehículo. ¿Por qué la gente usa el ilegal? ¿Es más barato o por comodidad? No siempre es más barato. Yo puedo decir, y hacemos media culpa los taxistas, en el tema de la zona de Alto Comedero es muy poco lo que nosotros estamos trabajando Alto Comedero. Yo reconozco que yo la zona de Alto Comedero no trabajo, digamos. Pero es como que dejamos al descubierto la zona de Alto Comedero y la gente necesita transportarse, necesita recurrir a hacerse algún trámite o algún estudio acá al centro y los colectivos no tienen tanta frecuencia. Entonces, lamentablemente está esta gente que hace, que presta un servicio sin la seguridad conveniente para el usuario. Y, bueno, ahora estamos tratando de recuperar esa zona y, bueno, estamos haciendo como comandos, digamos así, como por ponerle un nombre para ir y trabajar la zona. O sea, nos turnamos, vamos dos horas un grupo de dos o tres, otras dos horas otro grupo de dos o tres, otra que ya, yo por lo menos ya tengo pasajeros de años en distintos horarios acá en lo que es la zona céntrica y por ahí no me permite tanto trabajar en Alto Comedero. Pero en la medida que puedo estamos organizándonos de esa manera para tratar de que la gente vuelva a consumir el transporte debidamente autorizado, digamos, y no usar tanto estos transportes truchos. Ah, es el trucho. ¿Hay Uber en la capital? Está la aplicación, pero no están trabajando. Sí, tenemos conocimiento de que hay grupos de WhatsApp de autos particulares que se hacen llamar Uber, que los mismos pasajeros nos comentan y, bueno, nos cuentan algunas aventuras o algunos problemas que han tenido con los autos estos de robos, de maltrato, de insinuaciones, ¿viste?, ¿no?, debidas a las niñas o a las mujeres. Sí, improcedentes. Y lamentablemente es lo que defendemos nosotros cuando decían, me subí a un remis. Primero que no somos remis, somos taxi de radio llamada. Y decir que es un remis, automáticamente decían, no, me robaron en un remis y automáticamente todos decían, no, los amarillos. Pero no tan solo la gente está consumiendo el taxi amarillo. Hay otros autos ilegales que están trabajando, autos particulares. Moni, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy. Me hubiera encantado extender un poco más toda tu historia, porque realmente quería conocer alguna anécdota, quería conocer alguna de esas, como dice Erjona, historias de taxis. Claro, bueno, te cuento una chiquita. Una cortita, dale. Una chiquita. Me pasó un día que levanto pasajero en el centro, era un actor conocidísimo, una belleza de actor. Ah, ahora sí. Juan Palomino. Me hace seña ahí en un hotel del centro, y bueno, yo paro. Y claro, a mí no me gusta que me digan piropos, viste, ese tipo de cosas. Y me dice, ay, dice, no sabía que en Jujuy había chicas tan lindas. Bueno, mirá, le digo, no te hagas el payaso, y por favor, decime a dónde vas. Y bueno, me dice, viste, que iba a la Plaza Belgrano, a la zona de la Catedral. Y en el viaje yo digo, yo a este lo conozco de algún lado. Y no sé de dónde. No lo vi en Canal 7, dice. Y bueno, cuando se baja, me paga el viaje, me dice, bueno, un gusto haber viajado con vos, sos re simpática, me encantó hablar con todo el viaje, ese yo soy Juan Palomino, y me quería morir. Te juro que me quería morir en ese momento. Y no, le pedí disculpas. Le digo, no, disculpa. No, me dice, pero debes estar acostumbrada a que todos los hombres suban a un taxi, y por el hecho de que sos mujer, se permiten decirte un montón de cosas. Y después me llamó dos o tres veces, porque me pidió el número de teléfono, y me llamó dos o tres veces para que los lleve a diferentes lugares, pero siempre me hacía reír, porque me llamó y me decía, te llama el payaso, dice. ¿Y tenés alguna foto con Juan? ¿Aprovechaste para la selfie? No, no, porque no soy de sacarme fotos, Pero tenés que aprovechar cuando tengas esas oportunidades. Me regaló una remera de él, así que bueno, ahí la tengo en un cuadro, así en mi casa, una remera de Juan con el nombre de él, con todo el autógrafo, todo espectacular. Qué lindo, nos hace falta más de 30 minutos. Lo más loco, sí, eso fue lo más loco que me pasó, y lo más lindo, digamos. Qué lindo. Bueno, después en otra oportunidad me contás de tus tatuajes, que también esos están fantásticos. Sí, sí, sí. Gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a vos, y un saludo a mi amigo Luis. Por favor. A mi amigo Luis Loza, que es el que hizo esta belleza. Luis Loza es un maestro. Sí. Es un maestro. Excelente. Luis es amigo mío, muy amigo mío, así que cuando se enteró que venía acá me dice, no podés ir así a cara lavada, venite, que yo te hago el maquillaje. Bueno, perfecto. Bueno, nos vamos porque si no nos matan. Muchas gracias. Gracias. Y les agradezco a todos por el buen trato, y feliz de haber venido al programa. Gracias, mi ángel. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Un gusto con otra edición más de Entre Líneas. Mañana, después de las noticias, nos encontramos nuevamente hasta ese momento.